¡Coooooo! ¡Coooooo! ¿Quién gana la final mañana? Argentina. ¿Qué resultado arriesga? 4 a 1. 4 a 1, qué optimismo, ¿no? Y sí, es lógico, soy argentina. Messi es para mí el mejor, porque él no meterá el gol, pero viste que toda la jugada fue el de él. El solidario que es. Justamente, ese es lo que debe ser el jugador. Porque a veces por egoísmo no la pasan y no meten el gol. En cambio, de esta manera, el tipo da el pase y no es que quiera él avanzar, porque sabe que está cerrado también muchas veces. Pero yo lo veo muy bien. ¿Es un resultado? Sí. 2 a 1. ¿Para quién alienta? ¿Para Argentina o para Chile? Para Argentina. 5 a 0 para Argentina. 5 a 0 para Argentina. Sí, mirá, es difícil, porque Chile tiene un buen equipo. Tiene un muy buen equipo. Y es local. Y es local y, bueno, eso le favorece mucho. Pero tiene un resultado. Gana y, bueno, tira 2 a 1, puede ser. 2 a 1, puede ser. Para mí Argentina gana 3 a 1. ¿Y viste los partidos anteriores? Sí, 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 lo estoy viendo. Así que, bueno, nos va a agarrar un poco corriendo en Zapala, pero espero que termine antes la carrera, así lo podemos ver. ¿Quién gana mañana? ¿Argentina o Chile? Eso no se pregunta. Más de trovo que Argentina. Los chinos no tienen nada, vamos a Argentina. ¿Cómo la ves a la selección, más o menos, analizando el fútbol que hizo, cómo jugó Chile? Y para mí tendrá que estar Caray. Sí. Caray tendrá que estar y, bueno, y se le va a Messi, se le va a gol a Messi. Tiene que hacer un gol Messi, ¿no? Obvio, obvio. Todos los pases que hizo, todas las instituciones, tiene que hacer gol Messi. Bueno. ¿Cuánto gana la selección argentina para vos? 3 a 0. Muy bien. Dos goles de Messi, uno de Agüero. Mañana va a ganar Argentina. Sí. ¿Cómo lo ve a Messi? Lo único, si toda mucha gente, yo le he escuchado hablar, ¿viste? Sí. Se compra a los árbitros de Chile. Ah. Ahí está la duda. Pues se compra a los árbitros de Chile, como la ha comprado ahora en el último partido, que cobran a favor a ellos, ¿no? Claro. Y después de Argentina tiene problemas. Yo sé que Argentina va a ganar porque tiene más juegos, tiene muchos jugadores, más que están jugando a otros países, ¿viste? Tienen garras, tienen garras. Yo sé que Messi va a jugar, va a jugar, se va a mover, ¿viste? Como se ha dicho. Pero yo lo que no quiero es que no haya un árbitro que cobre favor a Chile, ¿viste? Vamos, no más. Un saludo a toda la selección. ¡Vamos! ¡O los pies de la selección! ¡Vamos! 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 ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! ¡Argentino!